Estos no son solo botones. Son botones grandes para su visión reducida. Esto no solo es marcar un número. Es la tranquilidad de marcar el correcto. No son teléfonos comunes, porque hacen más. Para que millones de discapacitados como yo puedan hacer más. Gratis para los californianos elegibles en abilityfonds.org o en el 1-855-546-8800. Gracias por ver el video.